Se comunica a toda la población que la Municipalidad Distrital de Nepeña, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Santa, estará realizando una campaña gratuita de salud este domingo 14 de junio, a partir de las 8 de la mañana, en la Plaza Mayor del Centro Poblado de San Jacinto. Esta campaña de salud se realizará gracias a la gestión del alcalde Manuel Figueroa, con la única finalidad que los moradores accedan a las consultas en las especialidades de Medicina General, Laboratorio, Obstetricia, Odontología, Enfermería y Farmacia. Municipalidad Distrital de Nepeña, estamos trabajando.